Es una obra hecha en el anillo periférico de la Ciudad de México, que es como parecida al M30 o M40, y es una carretera que durante el 68, para las Olimpiadas de México, pues se hicieron una serie de esculturas a artistas internacionales que lo llamaron la Ruta de la Amistad. Entonces, 68, aparte del año de las Olimpiadas, es el año de Tratelolco. Con lo cual, toda esta Ruta de la Amistad era un poco de decoración en medio de una masacre. Hay dentro de esa ruta una escultura que es de Fonseca, de Uruguay, que, bueno, la Torre de Fonseca le llaman, que tiene un espacio interior bastante interesante y entonces, en los años 90, Pedro Reyes, que en ese momento estaba más dedicado a la curaduría que a la producción de su propia obra, pues ocupó este espacio y llamaba a diferentes artistas. Cuando me llamó a mí, pues lo primero que pensé es que la Torre de Fonseca tenía muchísima personalidad y no me quería pelear con ella, ¿no? Me interesaba muchísimo más lo de la situación del periférico, que es una arteria en la que he perdido muchos, no sé si años, pero vamos, cientos de horas de mi vida, ¿no? Atascado ahí. Yo en aquel momento, pues estaba muy pensando, o sea, aunque parezca una obra terriblemente vandálica, pues yo estaba muy preocupado, pues, por la colocación de la escultura en el espacio público, por una colocación que no fuera amable, que problematizara, y en realidad lo que tenemos con esta obstrucción, pues es un contenedor de carga perpendicular a una carretera, ¿no? Y asumiendo todas las consecuencias que ello trae. Para hacer la pieza, pues hablé con Jumex, porque Jumex es una compañía que estaba coleccionando arte, y entonces les pedí un camión. El camionero, los camioneros, cada vez que se enojan por alguna cuestión, pues cortan las vías principales de la ciudad, entonces tampoco era algo extraño. Y luego también venían una serie de piezas que a mí mismo me estaban asombrando, ¿no? Que eran piezas que tenían mucho que ver con el vandalismo urbano y cómo la gente lo aceptaba. No sé, por ejemplo, agarraba una cinta de canela, de estas de embalar, y obstruía un puente peatonal a plena luz de día. Nadie me decía nada y se bajaban al puente siguiente a cruzar. Entonces, es como esta aceptación, esta paciencia infinita de los citadinos, de la gente de la Ciudad de México, que aguantan todo porque la ciudad es como casi una profesión vivir allí. Entonces, bueno, pues la gente lo aceptó, estuvieron ahí pitando una hora, luego conseguí que una vez que se quitase el camión, pues ya el tráfico había quedado colapsado para toda la tarde. Y bueno, está tomada la fotografía desde un puente, son una serie, lo hice un poco como cómic, son una serie de tiras e hicimos una en gran formato.